Una Navidad especial Con la sonrisa de un niño que encuentra el camino del amor que nunca acabará Una Navidad especial que yo jamás podré olvidar En PortAventura estoy contigo y encuentro el camino Grande como un abrazo podrás sentir su dulzura La Navidad nunca acabará Y cantamos es momento de felicidad Tanto amor, alegría y amistad Y cantamos es momento de felicidad Si con el alma hacemos el bien Será una Navidad especial Mi Navidad especial Que yo jamás podré olvidar Es una gran esperanza Que yo tengo en el alma Y me siento volar Y retorno a la infancia Es el amor en mí Y cantamos es momento de felicidad Tanto amor, alegría y amistad Y cantamos es momento de felicidad Regalémonos serenidad Y cantamos es momento de felicidad Es momento de felicidad Tanto amor, alegría y amistad Y cantamos es momento de felicidad Y cantamos es momento de felicidad Si con el alma hacemos el bien Será, será, será La Navidad especial Mi Navidad especial Feliz Navidad especial En Porta Aventura Feliz Navidad especial 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 Gracias por ver el video.